Los invito a ver ahora el primer panorama de noticias locales de la edición de hoy. Visita de Karpov. De gira por la República Argentina, el ex campeón mundial de ajedrez Anatoly Karpov visitó la ciudad de San Isidro. Su primera actividad en la comuna fue una entrevista con el intendente local Gustavo Pose en el Palacio Municipal de la que también participaron el consejero de la Embajada de la Federación Rusa y director de la Casa de Este País, Dmitry Kravstrov. El destacado ajedrecista argentino Oscar Padno y el titular de la Liga Nacional de Ajedrez Femenino, Mario Petrucci. Luego, el ilustre visitante que aspira a presidir la Federación Internacional de Ajedrez brindó una conferencia magistral en el Teatro Municipal del Viejo Consejo donde se explayó sobre cuestiones sociales, política en general y naturalmente sobre su pasión, el ajedrez. Luego de la conferencia en el teatro, el gran maestro ruso participó en los salones de la Casa de Alfaro de la entrega de premios del certamen de la Liga Nacional de Ajedrez Femenino en el cual el equipo de Villa Martelli se ubicó primero y el de San Isidro segundo. San Martín. Al conmemorarse el 160 aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín, el lunes 16 de agosto, el intendente de San Isidro, el doctor Gustavo Pose, presidirá la ceremonia central de homenaje al libertador en Boulogne en coincidencia con el 46º aniversario de esa ciudad. El acto tendrá lugar desde las 10 y 30 en la avenida Rolón 2100 e incluirá el desfile cívico-militar en el que participarán efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, veteranos de Guerra de Malvinas, delegaciones escolares y entidades. Como es habitual en fechas patrias, el intendente Pose hará entrega de distinciones a los alumnos de Boulogne y Villa Adelina que obtuvieran los mejores promedios educativos en el pasado ciclo lectivo. Ensanche de Solís. Se encuentra en ejecución la última etapa del ensanche y pavimentación de la calle Solís entre Roque Sáenz Peña y Perú en el Bajo de Acasuso. La obra, que permitirá agilizar la circulación en ambas direcciones, tuvo una primera etapa en 2009, donde se amplió el tramo comprendido entre Almafuerte y Vicente López y Planes. Los trabajos que lleva adelante la Municipalidad de San Isidro incluyen la construcción de un conducto de desagüe que se extiende bajo la calle Solís desde Vicente López y Planes hasta Almafuerte a los fines de lograr una mejor captación de los excedentes pluviales. En Clíder contamos con la más avanzada tecnología y experiencia médica para el cuidado y rejuvenecimiento de tu piel. Tu belleza solo depende de vos. Vení a Clíder. En Casa Susana podés encontrar la más amplia variedad en máquinas de cosar, tejer y bordar, incluyendo en la compra dos cursos gratuitos de capacitación en manejo de máquinas y en corta y confección. Casa Susana te ofrece también cursos de pintura sobre tela, de tejido bordado y capacitación en diferentes oficios como costurera, confeccionista y modelista. Además, Casa Susana brinda el servicio de técnico especializado en máquinas industriales y familiares. En Casa Susana encontrará un surtido inagotable de hilos y lanas para confeccionistas y siempre con los mejores precios. Los esperamos en Cosme Becar 369 San Isidro, a metros de la estación. Segurtech, empresa familiar líder en la zona norte en impermeabilización y termoacústica. Más de 60 años, avalan nuestra trayectoria solucionando problemas de humedad, frío, calor y ruido con personal altamente capacitado. También se capacita a los clientes para que ellos mismos solucionen sus problemas a bajo costo y con materiales de fácil aplicación. En Segurtech, trabajamos la línea de mastic y selladores, amplia variedad de productos Zika, pinturas y revestimientos Celaston y gran surtido de membranas para techos. También contamos con productos Isoland, marca líder en aislaciones térmicas, placas Fonac para evitar el ruido, telgopor estisol y artículos Edilteco para materiales ultralivianos. Los esperamos en nuestro local de Avenida Centenario 657 San Isidro, donde los recibiremos para brindarles soluciones a sus hogares. La obesidad requiere un abordaje integral y sistemático que genere verdaderos cambios internos y estructurales. En Adelgazamos, contamos con las herramientas necesarias para lograr el estado físico adecuado con satisfacciones inmediatas. Dirigida por la médica especialista en nutrición María Cristina Radonik y el psicólogo especialista en trastornos de alimentación José Migali, en Adelgazamos, encontrará la receta adecuada para lograr el bienestar que merecemos. Para informes, dirigirse a nuestra sede de Avenida Libertador 16640 San Isidro o comunicarse al 4732-9133. En el Apolillo, usted podrá encontrar una gran variedad de colchones y somiers, como así también almohadas y almohadones. También ofrecemos comodines, colchonetas de gimnasia y de jardín, nuqueras, colchones infantiles, almohadas cervicales y corte de espuma en el acto. Nuestros productos tienen garantía y hacemos envíos a todo el país. Esperamos su visita en nuestro tradicional local de Avenida Centenario 748 o en el nuevo showroom ubicado en Avenida Centenario y Don Bosco San Isidro. El Apolillo, la más tradicional casa de ventas de colchones y somiers de la zona norte.